No tengo amor, no tengo amor Me uniré todo el valor que hay en mis manos Para buscarte donde nadie te ha buscado Te encuentro amor, te encuentro amor Te asistiré porque siempre me faltaba algo Y ya no sé lo que he logrado, que he olvidado Lo creas amor, lo creas o no Te juzgo a ti Dame una razón para amar Dame un atisco de paz Brilla entre la multitud Esconde en la oscuridad Dame, dame, dame la Dame una señal No puedo sentir que estás ahí Pasando inadvertida entre la gente No sabe nada de mí Quiero pensar que yo también Tengo que alguien llene mis silencios Y de un depender a ver Lo creas o no Lo creas o no Espero a mí Dame un atisco de paz Dame un atisco de paz Brilla entre la multitud Esconde en la oscuridad Dame, dame, dame la Dame una señal Dame la alegría de ser Por la que siempre soñé La que se haga distraer Dame, dame la alegría de ser Dame la alegría de ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!